Luego de iniciar con el pie derecho en la Copa Libertadores al imponerse por dos goles a cero ante el gremio de Porto Alegre, en Toluca dicen que es momento de meter el acelerador cuando se enfrenten este sábado ante León, equipo que está muy bien en la tabla en la tercera posición, mientras Toluca está en la posición número 12, con un solo partido ganado. Con 10 hombres jugar me parece que un lapso de 55, 60 minutos no es fácil, menos en Libertadores, parece que les pesó un poquito la altura el equipo brasileño, pero bueno, eso no nos importó, nos ocupó lo que teníamos que hacer nosotros, correr, meter, independientemente de las circunstancias y sí es muy positivo este resultado. Yo creo que nos hacía falta también un triunfo aquí en casa y de alguna manera estar más tranquilos, trabajar más tranquilos. Bueno, me parece que viene lo mejor, vienen dos partidos muy importantes de Liga, después viene San Lorenzo, pero bueno, hay que pensar en el futuro inmediato que es León y saber que va a ser un partido complicado. Se ha visto que el equipo siempre ha hecho un buen funcionamiento, sin embargo no tenemos los puntos que quisiéramos. Como tú bien dices, hay que empezar a sumarle a tres y ahora de visita tenemos una bonita oportunidad entre un gran equipo que sería muy importante para nosotros poderle ganar. Sobre todo en casa lo pudimos hacer, ahora de visita tenemos que reafirmarlo. Como te digo, el equipo se venía viendo bien, a pesar de circunstancias difíciles que habíamos pasado, entonces hay que ratificarlo con una buena victoria. La única duda para el partido entre Toluca y León es Fernando Uribe, quien trabaja por separado debido a una lesión. Desde Metepec, Estado de México, Fabiola Zamorán, NBC Deportes. Gracias. Gracias. Gracias.